El otro día conseguimos el récord de suscriptores en mi canal Más de 2.500 personas se suscribieron ese día Fue increíble Vamos a ver si hoy podemos batir ese récord tan difícil Vamos a intentar llegar a las 3.000 personas suscritas en un día Vamos a Arta Squad, nosotros podemos Muchísima gente me pregunta que por qué ya no juego con las skins exclusivas que tenía Espacial, matrimonio y gata Hostia puta, hostia, hostia que tiene la renegada Hostia que tiene la renegada Si utilizas mi código yo te voy a arreglar estas dos pedazo cuentas Código XArtaMensX Ojo chaval, ojo chaval, ojo, ojo chaval, ojo chaval, ojo chaval, ojo chaval, me cago en mis muertos La cuenta con la chica zombie se la compré a Adriño Que tendréis su canal en la descripción Ir a suscribiros porque está muy cerca de los 100.000 Y en el siguiente vídeo o directo que haga a Adriño Quiero que lo comentéis Vengo de Arta Básicamente al principio le compré media cuenta Es decir, que la compartíamos a medias Pero un día, no sé qué pasó Adri decidió comprármela 100% Pero hoy, después de casi 3 meses Arta Game ha vuelto a comprársela Recomiendo ver el vídeo hasta el final Suscribiros con la campanita Super importante a la campanita 10.000 likes Y vamos allá Vosotros diréis ¿Pero qué es esta skill? Pero no chicos Cuando nos vamos a taquilla Ah, bueno, mira Aquí están las normalitas Aquí tiene el escudero azul Que es muy tocha Y además la chica, la dama real Pero si nos vamos más para arriba Ojo, cuidado chicos Cuidado, cuidado, cuidado ¡La demonio militar! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Una de las skins, por no decir La más exclusiva del juego Bueno, detrás de la Reconexped Que esa no la tiene ni mi abuela Pero igualmente chicos La chica zombie La tiene Lolito Y 5 guirufos más Por fin he recuperado La cuenta que tanto me ha costado Fijaros en las skins Tiene la Iconic Que también la tengo La Galaxy La chica zombie El Skull Trooper morado Suscríbete al canal con la campanita Y te regalo esta skin Y obviamente después de tantos meses Sin jugar con esta skin Vamos a jugarnos Una partida con ella Es 100% real Mirad Seguramente en la lobby Todo el mundo va a flipar con la skin Por eso vamos a darle a solitario Hola amigo Ah, que me baila Me baila la rata esta ¿Qué te pasa a ti, tonto? Se ríe de mí Pues mira Lo que voy a hacer ¡Ganar! Voy a hacer ganar Voy a ganar Ah, que este también quiere ganar Y este también Pues no, no vais a ganar Voy a ganar yo Si yo fuera la chica zombie ¿A dónde iría? A la tifundio letal He marcado señorío de la sal Soy el mejor del mundo Pues nada Si se ha marcado señorío Es que el destino quiere que vaya señorío Voy a hacer una invasión zombie A todo el mundo que mate Se va a convertir en un zombie ¿No lo creéis? La guerra ha empezado Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Eh, la cagada En 4D Quería caer Pero es que ha caído un pavo delante mía Por favor Porque me den cosas aquí buenas Y reviento a todo el mundo Te lo juro Dame una escopeta aquí legendaria Casi Vale, chicos Tenemos una escopeta Esto ya es mejor Vale, me echo este escudo Y vamos a la pelea Vale, hay un pavo ahí Que lo voy a intentar deletear ahora No, ¿verdad? No Este túnel Este túnel Va a servir como transporte A reventar a este tío ¿Dónde estás? Amigo Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Hola, amigo Vale, lo han reventado, eh Atención Ah, pues yo he reventado este pavo, eh ¿Muerto? La chica zombie reventando a todo el mundo Lo que debe ser Amigo Que estás aquí, eh Cabeza rata Madre mía Tomar por culo, hermano Ya lo he dicho, chicos La invasión zombie ha comenzado Y la verdad Es que un poco más de materiales No nos vendría nada más Ya lo he dicho, chicos Esto va a ser nuestro Pero ahora A concentrarse para aplicar material Lamentablemente No hemos encontrado ninguna corredera Pero la esperanza Es lo único que no pierdo Una scar, por favor Bueno No está mal Vale Hemos encontrado una mejor escopeta Bueno No, es que esta Esta, esta que es A ver cuánto daño tiene 50 Y esta 75 No sé, Fornite No sé A lo mejor voy a preferir esto Que la nueva Vale Tenemos un drop aquí, chicos Venga, cae aquí Bueno, madre mía Es que Edito Cómo Cómo te fue, Edito Bueno, vaya Vaya truscus Que me ha tocado, la verdad Es que voy a cambiar El título del vídeo Va a ser Buscando una corredera Invisible Dime que aquí hay una corredera O algo que se han olvidado No, ¿verdad? Vale Es que el volante Es más seguro Madre mía De aquí A Spiderman Amigo Este tiene pinta De tener una corredera O algo Es un default, tío ¿Te imaginas que me da? Bueno Un noscop ¿Has querido pegarme? Pues yo también Vale, muerto Nos echamos este botiquín He perdido mucha vida Por hacer el tonto No pasa nada, chicos Cuatro personas Llevan siendo combis En esta partida Vale, voy a recargar todo Porque después va a venir El típico otaku Y nos va a hacer Bueno, en esta casa Tampoco va a haber una corredera ¿Verdad? ¡No! Genial, Fornite ¿Cómo me quiere este juego? Solo se da la ventana Bueno, es que ese también tiene franco, tío Es que tengo miedo, chicos Tengo miedo Bueno, bueno, bueno ¿Y cómo quieres que le dé ahí? No lo entiendo No, es que no le he dado Porque tiene suerte Confirmamos que si me asomo Tengo más que perder que ganar Atención a lo que voy a hacer No puedo hacer nada Tiene la trampa ¡Ja! Que he matado Madre mía, ahí está Buena corredera Bueno, esto no es la corredera Pero que da igual, ¿no? Es que este tío Posiblemente nos haya dado la victoria, chavales Porque tenía un montonazo de material Y un montonazo de todo Vale, 30-30 Genial Voy a por ti, amigo Ah, que le sube otro Pues entonces ya no voy a por ti, amigo Vale, 30-30 Genial Lufiniti Dark Se ha perdido la tormenta Qué lamentable, hermano Vale, está subiendo Cuidado, chicos Madre mía, tío Por favor, no Por favor, por favor Te lo pido, párate Aquí no había vendas Se han caído para abajo, tío ¡Joder! Estoy sufriendo muchísimo esta partida, tío Muerto 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 Muerto, chavales Necesito ir a por su loot No, de verdad Me estás diciendo que se ha caído De verdad Sí, de verdad De verdad Es que me lo estás diciendo No Dime que tenías ojera Amigo, por favor Párate Párate, tío Párate, párate No tengo la azadera Tampoco ¡Vaya mierda! ¡Vamos! No me lo puedo creer Que tampoco tenga No puede ser, tío Por favor No, párate Párate, párate Por favor Párate Vale Ha utilizado mi la azadera Amigo, no 65 en la cabeza La altura, la altura, la altura Necesito pillarla No No, no me jodas No No Adriño, juegas es que la gente me he echado a los grupos, gracias Adriño, juegas es que la gente me he echado a los grupos Venga va, voy a abrir el grupo a ver lo que pasa Atención chavales, atención A ver si la gente se piensa que soy Adriño ahora Pero no, le compré la cuenta Momentos mucho después Hola chavales, que código en la tienda Adriño Youtube No, xartamiosx Código Adriño, no, 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 no Código xartamiosx Aceptamos y ahí está La gente si piensa que soy Adriño ¿Sabéis quién es Artagame? Pues soy yo No, no me lo creo ¿Vas a subir este vídeo a tu canal? Efectivamente, y tú vas a salir No, no me lo creo Vamos a irnos al creativo y vais a flipar con lo que os tengo preparado ¿Que le has robado la cuenta o qué? Se la he comprado Vale chavales, veniros Yo os tengo preparado una cosa súper chetada Chavales, entrar a la isla Yo solo digo que la chica zombie os va a reventar el culo Vale, a ver, una scar me encanta porque acabo de jugar una partida que no me han dado ningún scar Vale, esta sí que la voy a ganar yo Bueno, 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 aquí la he reventado Has muerto y no naces No Ahí está, muerto Que no soy Adriño, hermano Vamos Vámonos ahí Tres kills en la primera partida Chavales, GG Hasta luego Y la chica zombie os ha reventado el culo Let's go Música 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 Música